hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y hoy les tengo otro increíble double feature en este caso son triple feature unboxing acá tenemos a domino a negasonic teenage warhead y al gran deadpool de acá de marvel legends como pueden ver acá ya tenía acá a cable y bueno ya les tocaba hacer su unboxing acá a estos tres personajes y los tenía ya hace un buen tiempo entonces estaba esperando que tenía que hacer otros unboxings editar otros vídeos pero ya estoy catching up como se dice ya voy a pero muy muy contento son las versiones de la película de deadpool 2 y bueno no si están bien bien chéveres tienen un montón de accesorios y empecemos con este unboxing y bueno acá tenemos a domino de la película de deadpool 2 empecemos hasta con su unboxing y en un montón tiene varios accesorios cambio de cabeza dos pistolas cambio de mano no se ve bien bien chévere y bueno la tenía que la tenía que comprar porque es parte es parte de la colección y la tenemos y acá tenemos a domino bien 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 chévere las caras me parecen son bien bien similares en esta tiene como una media sonrisa y acá no pero se ve el diseño se ve bien chévere ahora vamos a sacarla con cuidado con su afro está ella bien 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 cool y no si para qué está nice va a estar bien chévere y con la colección que ya tengo a cable y bueno a los otros y a deadpool ya nega son y tiene hecho por que ya que ya lo vamos a abrir le voy a cambiar las manos y para que le entren sus sus pistolas a ver veamos y le vamos a poner acá a ver una vez sin ganar ahí está qué tal tiene uno y le vamos a poner los 12 para que se vea bien bien varas ahí está vamos a poner el otro y ahí ya tenemos a domino con sus dos ahí machine guns bien bien chévere este personaje o acá tiene para el otro hay una hay una arma más acá y hay que ponérselo ahí de parte de los accesorios y acá le entra bien chévere ahí está ahí está domino ok bueno sigamos con este increíble unboxing y lo que estamos esperando acá el gran deadpool y ya nega son y teenage warhead muy muy buen personaje los dos obviamente y deadpool tiene ahí varias varias manos tiene para las espadas para la pistola tiene su unicorn ahí ella también tiene ahí lo de su poder ahí las cositas tienen dos series de manos un cuchillo y bueno el unicorn es el accesorio más más chévere creo yo jajajaja pero bueno ahí los tenemos a los dos no me puedo no me puedo quejar no bien 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 chévere entonces empecemos con ella super cool y ahí está ella ahí con un arete en un solo lado y ahí está ahí la tenemos a ella vamos a sacar sus estos sacar su poder y entonces esto creo que le va acá va en su poder en sus manos ahí obviamente así como que tiene tiene sentido que vaya ahí entonces no sé por qué no quiere entrar bien este se enrolla aquí y ahí está ella qué tal sí se ve nice se ve nice el personaje tiene para cambiar manos le cambiamos este puño por el otro yo creo que sí y acá se lo vamos a poner para que hagan la juego con las dos manos y ahí está ahí está ella bien chévere con el uniforme amarillo de los X-Men que siempre me ha gustado sí 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 para qué no no bien 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 nice ahí está pum pum y acá está el gran deadpool increíble entonces acá saquémoslo cuidado y ahí salió deadpool bien chévere acá está el gran deadpool buen diseño ya viene acá con dos armas wow tiene todo un arsenal está bien bien cool y como ya les he dicho sí yo soy fan acá de las de las películas de de deadpool el actor que lo interpreta Ryan Reynolds muy 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 siempre me ha gustado ese actor desde siempre me acuerdo esa película que trabajaba en un bar en un restaurante siempre bien siempre ha sido bien cómico ese actor y no perfecto para el papel de deadpool como ya lo he dicho entonces acá a ver vamos a ponerle las manos con las que entran las espadas yo creo porque así así me gusta así se ve en las películas también cuando les cortan las manos pero se lo llenecito de sangre entonces vamos a ponerle las katanas y ahí lo tenemos al gran deadpool no para qué muy 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 chévere no me puedo quejar acá tenemos a vamos a sacarle su unicornio su unicornio sí y ahí está oh ahí está el unicornio a ver acá hubiera sido chévere que tenga acá para ponérselo para amarrárselo acá a un lado creo que no tiene no 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 pero ahí lo tenemos al gran deadpool ahí está y como les digo tiene acá más pistolas un cuchillo más tipo de manos pero me gusta así como está con con las katanas con las espadas y bueno aquí están los tres del unboxing de hoy a megasonic teenager warhead el gran deadpool y a domino los seres están muy muy chéveres acá para para comprender mi colección con cable y bueno este es el deadpool pirate deadpool el pirata deadpool también está y lo voy a tener ahí en mi colección no muy muy chéveres muy chéveres y como ya saben yo soy fan de los x-men fans de deadpool y los necesitaba a estos tres para mi colección con cable totalmente recomendado para todos los fans de x-men de deadpool de marble legends acá los tenemos bien chéveres el deadpool obviamente el principal está bien bien nice con todos sus accesorios las espadas las pistolas no no me puedo quejar no me puedo quejar y bueno no se olviden de comentar de darle like de suscribirse ahí a ver déjenme sus sugerencias qué más quieren que le hagan boxing qué más que puedo conseguir y bueno eso es todo por hoy acuérdense estos son los juguetes de Mari yo soy Diego no soy Mari hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!